Como una fina cortesía de Love Dental and Stethic, calle Florence Terrier número 16, NACO, con el 829-995-4855, llega este segmento de Salud Bucal en Impecable Radio. Siempre nos acompaña como cada lunes la doctora Joana Pacheco, nuestra verdad odontóloga de cabecera, como diríamos en buen dominicano. Doctora, bienvenida a su programa, ¿cómo está usted? Súper bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy bien, contento de iniciar una semana y darle todo ese contenido a nuestra audiencia. Y qué bueno que la recibimos a usted hoy, doctora, porque así podemos seguir orientando a la población, al oyente impecable, para que no le tenga tanto miedo a eso que es la visita al dentista, porque eso da miedo a veces, doctora. Así mismo es, pero el miedo a veces complica las cosas y crea otros problemas. Otros problemas. No se vale más prevenir que lamentar. Eso es así. Hoy, doctora, vamos a hablar brevemente sobre la enfermedad periodontal. Así es. Esa enfermedad que en muchas ocasiones desconocemos, pero usted, que es la experta en ese sentido, ¿cómo pudiéramos, como pacientes, nosotros como simples mortales, saber cuándo tenemos una enfermedad periodontal? ¿Tiene algo que ver con algún sangrado en la encía o algo por el estilo? Exactamente. La enfermedad periodontal es una enfermedad muy común hoy mismo en la sociedad, ya que las personas no recurren al dentista con frecuencia y esto se debe a la acumulación de placa. Sí. La placa lo que hace es inflamar la encía, la encía sangra, se inflama el ligamento y lo que crea es esa inflamación. Si no se trata a tiempo, ¿qué puede pasar? Puede pasar la pérdida dental. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Hay una acumulación de placa, la placa que contiene bacteria. Entonces, la bacteria contribuye a la destrucción de los tejidos que sostienen el diente, que es el ligamento. Uy, ya, ya. Entonces, esta se llama enfermedad periodontal o periodontitis. Ok. Entonces, ¿esto se evita cómo? ¿Cómo? Yendo al odontólogo de tres a seis meses, dependiendo el pH del paciente, porque dependiendo del pH, hay pacientes que acumulan más cantidad de placa que otro. Exacto. Entonces, debido a eso, tiene que ir con menos tiempo. Es decir, si un paciente tiene un pH de ácido, debe de ir por lo menos cada cuatro meses al odontólogo para evitar la periodontitis. Perfecto. Entonces, yendo al odontólogo, es que uno se da cuenta si uno sufre de una enfermedad periodontal o si tiene otro tipo de anomalía. Exactamente. Ok. Pero todo radica, por ejemplo, inicia con una gingivitis. ¿Qué es la gingivitis? La inflamación, enrojecimiento y sangrado de la encía. Ya. Entonces, cuando no se trata de eso, pues ya pasa a la segunda etapa, que es la periodontitis. Perfecto. La limpieza que nos hacemos cada seis meses en el odontólogo no es la misma que se haría uno de enfermedad periodontal, ¿verdad que no? Claro que no. Ya ahí se hace una limpieza más profunda, se llama raspaje periodontal. Ok. Ya, mira qué bien. En ese sentido, el paciente que tenga una enfermedad periodontal ya entra dentro de otra categoría de limpieza. Exactamente. Ok. Y me imagino con mayor seguimiento, como usted acaba de mencionar, cada tres o cuatro meses. O sea, ya ahí tiene que haber un tratamiento enfocado para, vamos a decirlo así, como para devolverle, en cierto modo, la sanidad a la encía. Para erradicar la enfermedad periodontal debe de llevar una secuencia de limpieza. Ok. Vamos a suponer, cada quince días se hacen raspajes por secciones. Ya. O sea, se divide la boca en cuatro partes y se hacen por secciones. Ok. Esto va de la mano de medicamentos, de antibioterapias, enjuague bucal y pasta dental especializado a ese tipo de problemas. Excelente. ¿Quién padece de enfermedad periodontal? ¿Se puede poner braiser, doctora? Claro que no. ¿No se puede poner? No califica. Claro que no, porque si tú le pones un tratamiento ortodóntico a un paciente periodontal, lo que le vas a hacer más daño, ya que esto va a contribuir a hacerle, le va a aflojar más los dientes y va a hacer que lo pierda. Ya. Y la bacteria va a introducirse más a lo que es el ligamento y va a dañar más rápido los dientes. Y una pregunta que me hacen por aquí a través de nuestro número WhatsApp, el 829-557-2346. Señores, tenemos a la doctora Johanna Pacheco. Si quieren hacer preguntas a través de la vía telefónica, el 809-682-9850 está a su disposición. Esta consulta va por la casa y también el 829-557-2346. Es lo mismo que decir 829-55 radio. Me preguntan por aquí, doctora, ¿la enfermedad periodontal podría desarrollarse en el proceso de tener los braiser? Sabemos que los braiser duran un año, dos años, tres años. En ese proceso de ya me puse braiser, yo estaba sano. ¿Puedo caer en una enfermedad periodontal? Buena una excelente pregunta. Profesor, espérese, usted que llegó. Introduzcame, profesor. Buenas noches para todos. Ahora lo acabo de introducir. Gracias, buenas noches para todos. Guau, profesor. Buena pregunta, profesor. Gracias, profesor. Hay que dársela. Gracias, profesor. Excelente, excelente pregunta. Puede cobrar ya, profesor. En verdad, muchas personas generan esta enfermedad con el tratamiento ortodóntico. ¿Por qué? Porque no tienen, sí. La persona es cuando tienen aparatos de la boca, deben de tener una higiene óptima. Claro. Y auxiliarse de utensilios, aparte del cepillo dental, como cepillos interproximales, hilos superflos, que son hilos especiales para esos tratamientos. Enjuagues bucales especiales para disminuir la formación de placa bacteriana y hacerse su limpieza mínimo cada cuatro meses, 44. Ok. Ya que los pacientes a veces no tienen esa destreza de higienizarse con los aparatos. Ya. Pero entonces ahí cabe la pregunta. ¿Con los brazers se puede hacer limpiezas? Claro que sí. Sí. Claro que sí que se puede hacer limpieza. De una manera un poquito más compleja, pero sí se hace su limpieza normal. Se higieniza todas las partes dentales, encías, todas esas partes y te puedes evitar porque siempre empieza con la gingivitis, que es la inflamación sangrado de la encía. De la encía. Entonces hay personas que, por ejemplo, se descuidan de ir a su cita de ortodoncia, de activarse los braques, duran dos o tres meses para ir. Cuando llega ya, llega con la encía brotada, sangrando. Entonces ya de ahí, el tratamiento tiene dos opciones. O el paciente se le da el seguimiento para ya eliminar lo que es esa inflamación y todo eso. O se les retira los braques, se sana la encía y luego se retoma el tratamiento. Doctora, una preguntita ahí ya que acabo de llegar, pero me voy de una vez. Los cepillos dentales, veo muchos cepillos que son planos, que son zigzagueados, veo muchísimas formas de cepillo en el mercado. Un cepillo inadecuado puede contribuir a la generación de placa y el debilitamiento de la encía y provocar gingivitis. Buena pregunta, profesor. Profesor, pero mire, usted está lúcido hoy. Bueno, profesor. Profesor, pero llegó bateando duro. Ya, ya, ya. Adelante, doctora. Yo le dije a usted que le iba a hacer una pregunta a Capicúa. Adelante, doctora. Hasta la doctora me está diciendo qué es lo que pasa. Adelante, doctora. Los cepillos para tratamiento ortodóntico son cepillos dirigidos a ese tratamiento. Se llaman cepillo ortodóntico. Ok. Esos cepillos están diseñados anatómicamente para cepillar tanto los dientes como los brackets. Ok. Pero siempre un paciente que tiene brackets tiene que utilizar también cepillos interproximales, el hilo dental. ¿Por qué? Porque el cepillo hay parte que no va a llegar por los alambres que tienen los brackets. Exacto. Los cepillos, por ejemplo, para un paciente periodontal también, en el caso, no puede ser un cepillo normal. Tiene que usar un cepillo ultrafino. Exacto. Se llama Slim Soft. Exacto. Lo venden en muchísimas marcas comerciales. Claro. Y es bueno siempre que cada caso tenga un cepillo adecuado porque siempre están dirigidos y diseñados anatómicamente para solucionar ese problema. Perfecto. Oye, excelente, excelente respuesta. Y es muy importante saber que hay para cada situación un cepillo dental. Y otra cosa importantísima que hay que tomar en cuenta, adivina qué es. ¿Qué es? La técnica de cepillado. Ajá. Claro, porque de nada vale tú tener el cepillo adecuado y no saberlo usar. Exacto, no saberlo usar. Pero entonces ahí viene una pregunta obligada a doctora Johanna Pacheco de Love Dental Enthetic. ¿Cómo puede uno saber la técnica de cepillado si yo entiendo que hay que ir al médico, hay que ir donde usted, donde doctora, pero, pero, por ejemplo, lo que uno conoce de para arriba para abajo, para arriba para abajo, las muelas haciéndoles circular. Esa no es una técnica estándar para toda, para, 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 para que por ahí comencemos. Esa técnica se llama técnica de base. Y cada vez que una persona va al odontólogo y ve, por ejemplo, que tiene acumulación de placa, pues el odontólogo tiene la obligación de decirle al paciente, mira, tienes que cepillarte de esta manera porque no lo está haciendo de la manera correcta. Ya. Entonces se le indica y se le instruye al paciente cómo debe hacerlo. Ahora sí, si hay pacientes que por X o por Y o el doctor no le dijo y el paciente ve que está, porque tú eres consciente, Manuel, de que si tú tienes placa, si no tienes placa, tú te ves cuando tú te higienizas, por ejemplo. Entonces digo, bueno, no lo estoy haciendo bien. Voy donde el odontólogo, me hago mi limpieza y aprovecho que me explique cómo debe hacerlo. Cómo, exacto. No, pues perfecto. Miren, muchísimas gracias, doctora. Es una, una, una gran intervención. Siempre es necesaria la visita de la doctora, eh, profesor. Debe venir dos veces a la semana. Es que ella tiene tantas cosas. La doctora, además de que tiene muchos pacientes, gracias a Dios, siempre vive capacitándose por eso. Eso sí. A veces tú llamas a la doctora y ella anda en, en San Cantancán. No, el otro día. Cogiendo un curso, unas cosas que dura tres días. Nosotros la llamamos los otros días, estaba por Brasil. Sí, 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 sí. Es que uno nunca termina de aprender. Eso es así. Y la gente subestima el cuidado de los dientes. La gente solamente piensa en cepillarse por la mañana simplemente para cumplir con un requisito que le enseñaron. Desde chiquito. Desde chiquito. Pero eso es cultura, realmente. Tema de cultura. Exactamente. Pero hay que tomar conciencia. Excelente. Bueno, doctora, ya sabemos que la podemos encontrar haciendo cita. Oigan, amigos oyentes. Haciendo cita al 829-995-4855. La doctora Joana Pacheco de Love Dental Ensthetic, ubicada en la calle Florence Terrier número 16 en Naco. Como una fina cortesía de Love Dental Ensthetic, ha llegado este segmento de Salud Bucal en Impecable Radio.